Bien, buenos días para todos. Entonces, vamos a arrancar entonces a trabajar un poco esta obra en la Casa de Renato. Es una de las obras que ustedes tienen que aprenderse prontamente, completamente. A través de las guías anteriores se les han dado algunos ejercicios y algunas indicaciones acerca de cómo montar esta obra rítmico corporal. ¿Listo? Y se llama En la Casa de Renato, así que quiero que todo el mundo me ponga atención a lo que voy a hacer. ¿Listo? Mucha atención. Entonces, ¿la están viendo en la pantalla? Sí, señor. Perfecto. Entonces, dice más o menos es así. Más o menos es así. Todos nos vamos a poner de pie, por favor. Y vamos a tratar de hacerla. No me habiliten micrófonos, por favor. ¿Listo? No me habiliten nadie de micrófonos. Voy a hacerla primero yo y después la hacen ustedes. Primero observen. Primero empieza, dice, solo vos. Entonces dice, En la Casa de Renato todos cuentan hasta cuatro. En la Casa de Renato todos cuentan hasta cuatro. Esa es la primera parte. ¿Listo? Voy a repito. Ahora sí, háganla conmigo allá. En la Casa de Renato todos cuentan hasta cuatro. En la Casa de Renato todos cuentan hasta cuatro. ¿Listo? Quiero verlos decirlo. Hay varios que nos lo están diciendo. Hay paraditos. Quiero que lo digan conmigo. Un, dos, tres, y. En la Casa de Renato todos cuentan hasta cuatro. En la Casa de Renato todos cuentan hasta cuatro. Esa es la primera parte. Después dice solo vos. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¿Listo? Vamos ahora a unir esos dos compases. También para los chicos del video. Pongan mucha atención. En la Casa de Renato todos cuentan hasta cuatro. En la Casa de Renato todos cuentan hasta cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Bien, ahora viene la parte un poquito más complicada. Perdón que estoy aquí aceptando a algunos estudiantes. La parte un poquito más complicada viene. Dice que cuerpo sin voz. Entonces vienen los pies. Dice. Un, dos, tres, cuatro. Cuadrado. Un, y dos, y tres, y cuatro. Un, y dos, y tres, y cuatro. Esos dos compases así. Otra vez. Dice. Estoy en la parte donde dice cuerpo sin voz. Donde dice pies. En este segundo sistema. ¿Listo? Bueno, más allá de que ustedes... No me interesa que entiendan que es un sistema. Sino me interesa que sepan dónde voy. Voy aquí. Otra vez. Pies. Ahora, lo estoy diciendo con voz para guiarlos. Pero creo que esta parte es sin voz. Dice. Cuadrado. Un, y dos, y tres, y cuatro. Cuadrado. Un, y dos, y tres, y cuatro. Después dice sin voz mostrar con los dedos. No se dice nada. No se dice nada, solo hacemos... Un, y dos, y tres, y cuatro. Contamos cuatro con los deditos. Otra vez. Un, dos, tres, y cuatro. Muy bien. Vamos a hacerlo desde el principio. Esos dos sistemas. Los quiero ver a todo el mundo parado. Porque estoy viendo a niños sentados con cosas en la boca. No, no entiendo. ¿Por qué? No comprendo. Gracias. Vamos otra vez en la casa de Renato. Tres, y... En la casa de Renato todos cuentan hasta cuatro. En la casa de Renato todos cuentan hasta cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Muy bien. Este es el primer sistema. Segundo sistema. Tres, cuatro. Cuadrado. Un, y dos, y tres, y cuatro. Cuadrado. Cuadrado. Un, y dos, y tres, y cuatro. Eso. Bien. A ver. ¿Quién lo va a hacer conmigo de nuevo? Espero que los chicos también del video lo hagan. Cuando vean el video, lo hagan también conmigo. ¿Listo? Bien. Listo, Francisco. ¿Dónde estás? Que no te veo. Listo. No, estoy arriba de aquí. Ya. Ponte de pie. Listo. Un poquito más para atrás para que te pueda ver. Un poquito más para atrás. Eso. Muy bien. Ahí va. Un, dos, tres, cuatro. En la casa de Renato todos cuentan hasta cuatro. En la casa de Renato todos cuentan hasta cuatro. Ahora tú. Papá, pero deja el micrófono abierto. Ahora, vamos a hacer una cosa. No lo hagas después de mí. Hazlo conmigo. ¿Listo? Porque si no nos demoramos demasiado. Tres, cuatro. En la casa de Renato todos cuentan hasta cuatro. Francisco, no estoy escuchándote nada. ¿Lo estás haciendo? Sí. Es que se oye súper pasito. Bueno, va. Tres, cuatro. En la casa de Renato todos cuentan hasta cuatro. En la casa de Renato todos cuentan hasta cuatro. Un, dos, tres. Perdón, ¿quién habilitó el micrófono? Oye, pero ¿qué es esto? La casa de Renato. Perdón, Valery. Valery, ¿por qué me estás habilitando el micrófono? No comprendo. Gracias. Mil gracias. Listo, Francisco. Segundo sistema. Con pies y voz. Un, dos, tres, cuatro. Cuadrado. Un, y dos, y tres, y cuatro. Cuadrado. Un, y dos, y tres, y cuatro. Acuérdate que tienes que contar cuatro con los deditos, ¿no? Bien, bien, bien. Esa es la idea. Súper. Muy bien. Entonces chiquiticos, esa es la primera parte entonces que vamos a ver hoy Esta no es la guía número 4, esta es la guía número 5 Sin embargo quiero adelantarme porque ya prontamente vamos a tener que grabar videos Y bueno, creo que es necesario montarla supremamente rápido Ok Vamos con la segunda parte entonces De nuestra clase y es nuestra canción Ahora, en algún momento yo les voy a enviar un video también para ustedes chicos Los que no se pudieron conectar hoy Les voy a enviar un video por Whatsapp Mostrándoles como son los movimientos, ¿listo? Porque todavía no tenemos video al respecto Sin embargo va a haber un momento en que se les va a mandar un video final Por ahora les voy a mandar un video parcial Después les voy a mandar un video final, ¿listo? Devolvámonos a la guía número 4 Bien, vamos a estudiar entonces nuestra canción Nuestra canción Ahora sí, ¿quién se acuerda cómo se llama nuestra canción? ¿Quién se acuerda cómo se llama nuestra canción? Yo, profe Cuéntame Yo, profe ¿Quién se acuerda cómo se llama? Yo, profe Cuéntame ¿Cómo se llama la canción nuestra? ¿Quién me dice? Scott Libet de la Champions Scott Libet de la Champions De la lluvia Se nota que es un aficionado de la Champions League ¿No? Mejor dicho Scott Libet de la lluvia Ay, no, 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 no Ese sí estuvo Champions A ver, vamos A ver, recuerden el molde de la guía número 4 ¿Cómo es el molde bucal correcto? ¿Cómo es el molde incorrecto? ¿Cómo es el molde correcto? ¿Cómo es el molde correcto? Uh, 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 uh en clase en este momento, entonces voy a compartirles aquí, me avisan si ya ven la partitura, si, ah no, creo que todavía no, creo que todavía no, un segundito que el computador está lento, creo que ya, listo, creo que ahora sí la ven, cierto, ahí va, todos van a cantar conmigo allá con el molde correcto, sin habilitar micrófono, pican, pican las gotitas sobre mi tejado y dibujan caminitos de color plateado parte B ya lloviendo está, ya lloviendo está, rin, 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 ya lloviendo está bien, pártese que llueva, que llueva, la vieja está en la cueva, los pajaritos cantan, la nube se levanta que sí, que no, que caiga un chaparrón listo, vamos a ver voy a volverla a cantar y quiero que le siga cantando conmigo, quiero que se sienta, se sienta, se sienta, yo quisiera saber Juan David Callejas, qué estás haciendo, sería interesante saber qué haces, gracias, necesito que pongas atención a la clase, gracias, bien, vámonos todos quiero que todos me muestren el molde bucal correcto muy bien, vamos a cantar tres y pican, pican las gotitas sobre mi tejado y dibujan caminitos de color plateado parte B ya lloviendo está, ya lloviendo está parte C que llueva, que llueva, la vieja está en la cueva, los pajaritos cantan, la luna se levanta, que sí, que no, que caiga un chaparrón 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 Gracias.